Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez. Espero que estéis todos muy bien, que os hayáis recuperado de las fiestas de Navidad y estéis ya en la rutina, que también es necesaria. Y bueno, pues hoy os traigo este vídeo en el que podéis ver cómo he organizado mi tocador en un pequeño espacio, ya que ahora mismo no dispongo de mucho. Y bueno, pues si queréis empezamos a hacer un poco el tour. Como veis, esta mesa que tengo aquí es la mesa Mickey de Ikea. Esta me costó 69,95, si no recuerdo mal. Y bueno, pues ahora os la voy a ir enseñando, pero de momento os voy a mostrar un poco lo que tengo. Aquí tengo un maletín vacío, por si tengo que llenarlo con cosas, para si tengo que salir de viaje y tal, pues lo tengo aquí preparadito. Y bueno, pues vamos con este pequeño organizador que tengo de plástico. En un futuro me pondré una cajonera, también de Ikea en color blanco. Pero bueno, vamos a ver cómo tengo esto. En el primer cajón, como podéis ver, todo lo que tengo son, pues, muestras, pigmentos, de maquillajes, de BB Creams... Bueno, pues un poquito de muestras de todo tipo de la marca MAC. ¿Vale? Aquí hay un montón de muestras. Y luego, por ejemplo, en este pequeño neceser, tengo todo máscaras de pestañas. Tengo de Kiko, tengo, pues, de MAC, tengo de la marca alemana Alverde, tengo de Flor Mar... Bueno, varias máscaras de pestañas que las guardo ahí para que no se me... se me hagan muy malas. Y vamos al segundo cajoncito. En este otro, como podéis ver, todo lo que tengo son brillos de labios, glosses, y, pues, un poco de bálsamos labiales. Aquí tengo, por ejemplo, los más largos, que pueden ser estos de Mois, tengo también de MAC, de Manhattan, este color es precioso, es súper bonito. Tengo estos de MAC también. La mayoría son de MAC. La verdad es que son muy bonitos. Y vamos a ver. Luego, por aquí, tengo también estos más chiquititos de MAC, también de las colecciones de Navidad del año pasado. Y aquí al fondo tengo, pues, Plus Glass, Lip Glass, Blasters... Un poquito todos los glosses de MAC que son como más pequeñitos. ¿Vale? Tengo este otro de NYC, de NYC. Y, bueno, pues, bálsamos labiales, pues, tengo de la marca Alverde, tengo también de Balea, que es una marca también alemana, que es... Este es pura urea. Regenera totalmente los labios. Tengo Carnix. Tengo... Lip Conditioner con color de MAC también. Aquí otra barrita de Body Shop. Y, bueno, pues, este es el cajón de los glosses. En este otro, lo que tengo son todo labiales en barra. ¿Vale? Como veis, los tengo todos así clasificados. Todos estos son de MAC. Ahora los podéis ver un poquito así. Y luego aquí al fondo, tengo algunos de otras marcas, pero vamos, que básicamente todo lo que utilizo es de la marca MAC. Y estos son todo delineadores líquidos. Uno, pues, de varias marcas. ¿Vale? Hay de todo. Manhattan, MAC. Otro de MAC. Este de MOA. Varios, ¿vale? Y, bueno, pues, los Prem Mas Prime Lip. Me encantan. También de MAC. Ese es el cajón de los labiales en barra. Después, ¿qué tengo en este otro? Pues aquí tengo todos los perfiladores, tanto de ojos, que son estos de la parte de abajo, como de labios. ¿Vale? Tenemos un poco de todo. De Adverde, Flormar, Pupa, Peggy Shades, Pinot, tengo de MAC también, de Essence, de Manhattan. Vamos, de varias marcas. Aquí tengo un botecito de látex. Y aquí, pues, tengo perfiladores de cejas, de ojos, el kit de cejas de Essence, el de Mercadona de Deli Plus, de cejas, de Aden, de Too Faced, de Bette, un montón de perfiladores. Y luego, pues, aquí al fondo tengo el limpiador de Zoeva, que ya os hablaré de él, el limpiador de brochas, que es una maravilla. Tengo también el fijador de maquillaje de Peggy Shades, que me encanta. Después también tengo aquí un poquito, es maquillante de ojos bifásico, que me queda. Un limpia brochas tamaño pequeño. Este es de Kiko, pero bueno, lo voy a ir rellenando con el de Zoeva, porque en el maletín siempre me conviene llevarlo más pequeñito, para ahorrar espacio. Tengo el Mixing Solution de Kiko, ya sabéis para qué sirve. Y aquí hay un botecito de sangre artificial de Criolan. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bien, aquí tenemos todos sombras de MAC, de la, digamos, del tamaño grandecito, ¿vale? La mayoría de estos de aquí son de colecciones, ¿vale? Como este, por ejemplo. La verdad es que hay unos muy, muy bonitos. Luego, todo esto son sombras individuales. Tengo algunas todavía sin abrir incluso. Y vamos, que estas las tengo que ir repotando y poniéndolas en las paletas. Luego también sombras en crema de MAC, de Flor Mar, de Débora. A ver, que aquí no me entra. Pues estas son de la marca P2, que es aquí de Alemana. Bueno, pues ahí hasta el fondo, la verdad es que llega bastante al fondo y hay bastantes más. Luego tengo también, pues, por ejemplo, los Paint Pots. Aquí tengo varios, varios Paint Pots. Pigmentos de colección. Estos de aquí. Luego estos otros. Yo soy poco de pigmentos, no los utilizo mucho. Y, pues, nada, un poquito más de sombras. Esta, por ejemplo, es la última que compré, que es la Uninterrupted, que me encanta, es preciosa. Una de Kiko, que no me gustan mucho, por eso no las compro. Luego, pues, tengo una miniatura del Too Faced Saddle Insurance. Un Paint. Tengo prebases de sombras, de Manhattan, de Kiko. Luego, pues, estos son todos delineadores, pues de estos en gel, ¿no? Como el Black Track, el... Este es Dark Diversion, que me encanta. El de Kiko, etc. Vale, este es otro cajonecito. Vamos con este. Aquí, como podéis ver, pues tengo, por ejemplo, de Mimimi, el Pushy Cat y el Poppy Tint, que es para labios o mejillas. Tengo iluminadores, también de Mimimi, que es el Beat and Blues. Y el... Este es... Sunbeam. Sunbeam. Y luego también tengo este de Elf, que es el Spotlight, que se queda muy bonito, me encanta, lo uso bastante. Después tengo otro en crema de Alverde, que lleva también un polvito sellador, también con... con brillo. Y pues, luego las... CFB, las Cream Color Base, tengo el color Shell, tengo Luna, tengo Rush, y tengo Pearl, perdón, Hash. No, Hash. Bien. Al fondo de este cajoncito, pongo algo que no uso muy a menudo, por eso no tengo casi en cantidad, que son, pues, sombras en barra. No me gusta trabajar mucho con las sombras en barra. ¿De acuerdo? Entonces, por eso tengo... Tengo unas poquitas muy básicas, como negras, blancas, doradas, ¿vale? Pero tengo... Tengo unas poquitas. De MAC, de Deli Plus, de NYX, de Débora tengo estas, que son una pasada. Vamos, que hay varias. Bien, pues este es otro cajoncito. Y en el, con este de abajo, tengo, pues, correctores, como puede ser el de Kiko, el verde de Alverde, tengo uno de MAC, de estos, que es el, el Select Cover Up, una paletita de Peggy Shades, iluminador corrector de Deli Plus, luego tengo este de MAC, también, luego este corrector de Manhattan, que me encanta, que lleva crema y polvo, para sellarlo. Después, aquí en este ladito, pues, tengo el Premas Prime, de MAC, luego también el de Studio Secrets, de L'Oreal, la BB Cream Nude Magic, luego una BB Cream de MOA, estos son todo correctores Pro Longwear, que me encantan, son los que más uso, ¿vale? Estos de aquí, me aparecen fantásticos, en varios colores, y después, por aquí, tengo una selección de maquillajes, ya que no me los he traído, todos aquí, a donde estoy viviendo ahora, pero bueno, Face and Body, tengo Pro Longwear, tengo Christian Dior, pues, Revlon Color Stay, esta, por ejemplo, es de NIC, Studio Skull, Mineral, Manhattan, hasta ahí al fondo, que tengo más, ¿vale? Esta base blanca, que me vale mucho para aclarar bases, los Mineralize, fluidos, este de Yves Rocher, vamos, en general, todo lo que son, las bases que más utilizo, para, para sesiones, y para maquillarme, ¿vale? Vamos al otro cajón, en este último cajón, lo que tengo, son todo polvos, bien, polvos y maquillajes, en crema, ¿vale? Como por ejemplo, tengo Studio Tech, tengo Mineralize, tengo polvos, como el Select Sear, este también es Select Sear, bronceadores, polvos sueltos de Clinique, Beauty Powders, que son tipo iluminadores, pues, polvitos de MAC, de Débora, que me encantan, los polvos de Débora, de Manhattan, de Essence, más Beauty Powders, y, bueno, aquí, pues, alguna, algún polvito bronceador, en un tono suave, y, por lo general, este es el cajoncito, de los polvos, y aquí, una esquinita, esta, pues, tengo la, el pegamento, para las pestañas, y en este momento, pues, tengo, estas de aquí, tengo que comprar muchas más, porque ya las he ido tirando, estas de Miss Coupe, que, bueno, no están mal, y ahora, vamos a mostrar, lo que hay, aquí, en este, en este, en este tocador, a ver, que cierro la puerta, para que no nos moleste nadie, pues, aquí tengo, el espejo, este espejo, es de la marca, Better, lo tengo, muchísimos, muchísimos años, y me encanta, no voy a salir, porque estoy en pijama, y, bueno, pues, este, tiene, pues, un aumento, así, normal, y luego, este, que es, por 5, vale, que este va, genial, y además, esto es, extensible, es decir, se hace muchísimo más alto, vale, lo que pasa es que, se ve que ahora está un poquito flojo, tengo aquí un par de velitas, tengo, una cajita, de estas de colección de MAC, de navidades, de Atart and Tail, y, aquí llevo, aquí guardo las tarjetas de memoria, de la cámara, etc, etc, luego, aquí en el centro, como está el agujerito este, del pasacables, pues, he puesto una bolita, de estas de, de navidad, aunque ya no toca, pero bueno, así me tapa un poco el agujero, y, en este otro rinconcito, pues, tengo las brochas que yo utilizo para mí, para, para diario, vale, son las brochitas que uso para diario, vale, aquí en el botecito este, ay, que se me cae el perfume, estas son las que uso para mí, a diario, vale, estas, luego tengo aquí, el perfume que estoy usando, que es el de Lady Gaga, que me encanta, el teléfono, y vamos a ir abriendo los cajones, y vemos lo que hay, y, 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 y,